Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dale guacha suelta Vete pa' Canarias sin el equipaje Si me da de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, soy la risa El sábado te traigo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que tú me pegas como quien grabas con B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos Ando el reloj Fui en el apartamento en privado Me pedía que le diera un porciento Me dije que por menos de un beso no canto